Estás enamorada de él, Simón. Es lo mejor que te pasó en la vida. ¿Por qué algunas personas lastiman tanto? Estás en un momento feliz, amigado con la vida, y de pronto alguien rompe la felicidad. Me decisión a estar. ¿Me decepcionaste? Pensé que eras una persona diferente. Yo pensé que te habías cambiado. Pero me mentiste. Me mentiste a mí y nos mentiste a todos. No, pero no... Ya está bien, no entiendo que es lo que te pasa. Lo más bueno y lo más lindo Tan perfecto para mí Te perdí, no te conocí No aprendí a mirar, a reconocer en mí Que podías soñar con amarte Con amarte y ser feliz y así te fuiste sin un adiós Y ahora comprendo que sola estoy Bonito mío Bonito mío Lindo de amar Cuántos amores en tu vida encontrarás Bonita mía Linda de amar Yo te prometo que siempre te voy a amar Me vas a decir que no fuiste tú La que tiró la bebida sobre el rack No fuiste tú La que quemó toda la pista, Ámbar No, no fue así Pero no me mientas, Ámbar No me mientas a mí Porque yo Entregué mi corazón a ti Yo sí confié en ti, Ámbar Y tú no Y es horrible Por una vez en tu vida Dile la verdad, mamá Yo también confío a vos Y te estoy diciendo la verdad Fue un accidente No fue así No me toques, Ámbar ¿Cómo pudiste quemar la pista? Lindo de amar ¿Por qué nos lastimamos tanto? ¿Por qué la persona que más debería quererte Esa es tu peor enemigo?